Buenas, hoy les traigo el juego de Campos de Arle que se puede jugar entre uno a dos jugadores y si tienes la expansión de Tea and Trade de Tea y Comercio que trae la Big Box puedes incluir hasta un tercer jugador en el que se gestiona tu granja y gana al final que más puntos de victoria tengas un juego que comprende 9 turnos y pues aquí les habla Miguel de Tutopedia y continuemos con las reglas en la preparación inicial del juego disponemos los tableros de esta manera tenemos el tablero de juego principal que es este que está acá que es donde van los edificios y se indican las acciones vamos a colocar nuestro medidor de turno de juego este que está acá, esta ficha como les comenté son 9 turnos de juego cada uno de ellos representa la mitad de un año entonces la primera mitad representa el periodo de julio a octubre donde está la temporada de verano a otoño y luego la segunda mitad del año que representa los meses de enero a mayo que representa la temporada de invierno a primavera además de eso aquí a la izquierda está el espacio donde se colocan los edificios que podemos comprar a medida que avanzamos en la partida y esos edificios están divididos por colores empezamos por los de color verde arriba hay cuatro edificios en el modo básico que se recomienda para la primera partida aunque también están los avanzados se pueden mezclar si desean o usan solo los básicos o solo los avanzados yo en este ejemplo voy a usar los avanzados que son 7 esos se barajan y se colocan aleatoriamente uno en cada uno de sus espacios como lo indica allí en el tablero luego tenemos, amarillos tenemos 5 barajamos y colocamos 2 en sus espacios correspondientes estos 6 edificios que están acá van tal como los indican allí porque fíjense que el propio tablero indica su nombre entonces se colocan donde lo indica el propio tablero luego acá tenemos 3 edificios de reverso rosa que son los únicos 3 edificios que tenemos los colocamos en cualquier orden disponibles allí en el tablero y azules tenemos 6 más que aleatoriamente vamos a colocar 3 en estos espacios adicional a esto acá arriba en el espacio del tablero de las acciones hay unos medidores de herramientas esas herramientas me van a permitir mejorar las acciones que hay colocadas marcadas aquí en el tablero principal lo veremos más adelante pero como preparación inicial debemos colocar una ficha de cada uno de los jugadores en el espacio más a la izquierda de cada uno de los medidores de las herramientas sin ningún tipo de orden las fichas se pueden poner en cualquier orden pero en el primer espacio luego adicional a esto escogemos cuál va a ser el jugador inicial le damos su ficha de jugador inicial adicional a eso cada jugador va a tomar dos tableros personales que son el tablero de hogar y el tablero de de viaje de destinos de viaje y granero granero de almacenamiento que el granero de almacenamiento empieza vacío como lo ven allí y el espacio de destinos de viaje se le coloca en cada uno de esos espacios allí esas casillas marcadas una ficha correspondiente fíjense que tiene el nombre del pueblo que corresponde con el que está marcado en el en el tablero además de eso tenemos que fijarnos en la parte de su reverso que tenga el color que representa a nuestro jugador fíjense que aquí es rojo y si ven las del tablero del amarillo tiene amarillo en su reverso ok en nuestro tablero de hogar vamos a colocar las fichas en esta distribución siempre de esta misma manera inicialmente tomando un caballo y aquí cuatro fichas de turba estos cubos son el recurso de turba que se usan en el juego estos son este losetas de pantano y esta es una loseta una loseta pequeña de pantano seco como pueden ver estas losetas grandes de pantano también tienen un lado el lado del reverso son pantano seco igual que este pero grande ok adicional a eso vamos a colocar dos dos losetas de campo de arriba uno de campo de granos y otro de lino colocamos cinco cinco diques en estas mismas posiciones y aquí a la derecha tenemos el medidor de recursos en donde vamos a colocar estas fichas que están acá en esas posiciones inicialmente que nos van a indicar cuánto disponemos de cada uno de esos recursos tenemos la comida que tiene dos fichas la suma de esas dos fichas me va a indicar la cantidad de comida total que disponemos tenemos la ficha de granos de pieles de lino lana de cada esos son los recursos que vamos a tener inicialmente y eso estos medidores van a ir subiendo y bajando a medida que vayamos obteniendo o utilizando esos recursos a medida que avanzamos en la partida adicionalmente les indico que como pueden ver el medidor llega hasta 15 así que no podremos tener más que lo que nos indica aquí el máximo del medidor a excepción de la comida como tiene dos fichas podría llegar a una cantidad de 30 si tengo las dos fichas de comida aquí arriba será lo máximo que podría obtener ok adicionalmente tenemos aquí en el medio a disposición de todos los jugadores un tablero de suministros donde colocamos todas las fichas todas las losetas que vamos a tener disponibles como pueden ver en la propia en el propio tablero están dibujadas las losetas así que simplemente lo que tenemos que hacer es colocar las losetas en las posiciones que nos indican los dibujos otro detalle que pueden ver es que hay un dibujo grande y uno pequeño el grande me indica la parte frontal de la ficha y el pequeño la parte de su reverso ok eso es solamente de una guía y así vamos a hacer con todas esas fichas las fichas de vehículos las fichas de campo y las fichas de algunos edificios que podremos tener estos son algunos recursos el cuero la tela de lana tela de lino todo eso lo colocamos allí a disposición además de eso colocamos todo lo que son nuestros recursos estándar en este caso tendremos aquí la madera y en su reverso tenemos la madera procesada un tablón de madera aquí tenemos la arcilla y en su reverso tenemos el ladrillo que es el procesado de la arcilla tenemos las fichas de caballos ovejas y vacas y los cubos de turba adicional a eso tenemos las fichas de puntos negativos de puntos de victoria negativos esa sería entonces nuestra disposición inicial cada jugador además recibe tres fichas de turba cuatro de arcilla y cuatro de madera no olviden que tienen que colocar estas fichas en esta disposición porque en su reverso representan a otro al material procesado así que estos son los que recibimos el material sin procesar como les comentaba el juego transcurre a través de nueve turnos cada uno de ellos representa la mitad de un año y cada uno de estos turnos tiene tres fases la fase de preparaciones la fase de trabajo y la fase de inventario en la fase de preparaciones vamos a colocar nuestros trabajadores que deberían estar distribuidos en todo este tablero principal del turno anterior los vamos a colocar en los espacios de los meses de la mitad del año siguiente correspondiente si por ejemplo aquí estamos iniciando en la temporada de verano vamos a colocar nuestros trabajadores sin ningún tipo de orden solo que primero se colocan los que juegan de segundo y luego el primero así por ejemplo en este caso los amarillos los colocamos primero porque ellos juegan de último y los rojos que van a jugar primero van en la parte superior eso cuando estemos en el primer periodo del año cuando estemos en el segundo periodo lo vamos a colocar en estas cuatro casillas en los cuatro siguientes meses adicional a esto vamos a pasar la ficha de jugador inicial al otro jugador si no se utilizó la acción especial durante la fase de trabajo del turno anterior que esa acción especial ya la veremos a continuación en la fase de trabajo cada uno de los jugadores un turno uno otro turno el otro y así hasta que se acabe la ficha de trabajador van a ir colocando a sus trabajadores en las casillas del mapa del tablero principal para llevar a cabo la acción que indica esa casilla es importante destacar que si ustedes se dan cuenta acá el tablero está dividido en dos partes de la mitad a la izquierda son todas aquellas acciones que se pueden llevar a cabo en la primera temporada del año en la temporada de verano a otoño que serían estos cinco turnos que están acá el 1, 3, 5, 7, 9 y de la mitad a la derecha están todas las acciones que se llevan a cabo que se pueden llevar a cabo entre invierno y primavera que son los turnos 2, 4, 6 y 8 entonces en esta fase cada jugador va a ir colocando sus fichas de trabajador en la casilla que le interese realizar y llevando a cabo la acción que está descrita en esa casilla adicional a eso cada jugador tiene la posibilidad de una vez por turno y una y solo uno de los jugadores que está jugando puede realizar una acción especial una acción especial es que tú puedes escoger una de las casillas de la otra del otro periodo del año que no corresponden al periodo en el que estamos pero recuerden solo uno de los jugadores puede llevar a cabo esta acción especial por turno solo un jugador y la ventaja va a ser que va a poder realizar esa acción que no está disponible en el periodo actual del turno actual pero el beneficio al otro jugador es que le garantiza que el turno siguiente va a tener la ficha de jugador inicial que vamos a ver las acciones que podemos realizar en el tablero general y adicional a eso alguna de las simbologías que nos muestra por ejemplo estos espacios con estos bordes azules me indican el coste en recursos que yo debo pagar para yo poder efectuar alguna acción o en el caso de los medidores de herramientas que para yo poder aumentar la cantidad de herramientas debo pagar ese coste para poderlo subir por cada espacio que suba debo pagar el coste ahora en el caso de las herramientas yo no puedo aumentar la cantidad de herramientas así no más tengo que utilizar algunas de estas acciones que me lo permite si colocar un trabajador en una de las casillas de acción que están acá que en una de ellas me permite mejorar la cantidad de herramientas que tengo que ya veremos ahora la estrella esta me indica los puntos de victoria que voy a recibir al final de la partida si termino con esa cantidad de herramientas o en cualquier otra parte del tablero que veamos esa estrella es lo que nos indica adicional esto pueden ver que la casilla de las herramientas puede estar pegada a alguna casilla de acción eso lo que nos indica es que esa acción va a depender de la cantidad de herramientas que tengamos lógicamente a medida que más herramientas tengamos más vamos a poder recibir de esa acción si no está pegado a ella no tiene nada que ver esa acción como en este caso ahora voy a dar en detalle o más y más por encima un sondeo general de todas estas acciones por si quieren saltarse esta parte pero es para que puedan tener mejor conocimiento de la simbología que se van a conseguir y de las acciones que van a poder tener disponibles por ejemplo si vemos acá aquí recibí si usamos esta acción recibiríamos una oveja aumentaríamos en uno esta herramienta y adicional eso no se nos olvide cada vez que aumentamos la cantidad de herramientas debemos pagar su coste si no no podremos subir y aquí me dice que alternativamente o adicionalmente pudiéramos además recibir una comida es decir recuerden que siempre que se hagan nuestras fichas redondas estas de recursos es en nuestro medidor de recursos en nuestro horero de hogar vamos a subir el medidor de comida en uno por cada una de las herramientas fíjense que esta acción depende de la cantidad de herramientas por eso es que esta casilla está pegada a la casilla de herramientas si ven esta otra no depende de las herramientas me dice que recibo tres tres fichas de turba tres cubos y además voy a recibir un cubo de turba alternativamente o adicionalmente como queramos vamos a recibir un cubo de turba por cada bote de turba que tengamos los botes de turba son estos así que si nosotros poseemos de estos botes por cada bote que tengamos vamos a recibir un cubo de turba pendiente que estos cubos que están acá los recibimos del tablero general que tenemos de fichas ya les indico porque les hago esa acotación con la turba más adelante aquí vamos a recibir cuando aparezca esta diagonal vamos a elegir uno de esos recursos aquí vamos a recibir o un tablón de madera o un ladrillo o un animal a nuestra elección cualquiera de los animales luego acá vamos a subir en uno el el grano en nuestro medidor de de recursos y vamos a obtener una ficha de de cuero aquí me indica que por cada fíjense que están pegados es decir que depende de las herramientas voy a recibir o puedo hacer esta acción por cada una de las herramientas que tengamos en este caso tenemos tres entonces podemos hacer tres veces esto entonces me indica que puedo gastar una piel para recibir una ficha de cuero por cada herramienta que tengamos luego acá también depende estas dos acciones dependen de las herramientas me dicen que por cada una de estas herramientas que tenga puedo cambiar una lana por una una ficha de tela de lana igualmente acá una ficha de lino por una tela de lino acá me indica que recibiría un caballo y esto me indica que voy a tomar mi ficha mi loseta esta grande que está acá de pantano y la voy a voltear a su lado de pantano seco y cada vez que nos aparezcan estos cuatro cuadros cada vez que en su lado de pantano seco en estos cuatro cuadros debemos tomar del debemos tomar del general de la posición general de ficha vamos a tomar las los cubos de de turba y los vamos a colocar aquí para poder retirar esta esta loseta más adelante vamos a tener que retirar todas nuestras fichas de turba de acá arriba pero no olviden que siempre que volteemos nuestras losetas de pantano a pantano seco debemos colocar en estos espacios una ficha de turba bien luego eso es lo que nos indica esto que está acá luego acá que por cada una de estas herramientas podemos cambiar un animal cualquiera a nuestra elección por tres comidas y dos pieles y también podríamos cambiar una una vaca específicamente una vaca por una comida esta casilla nos permite cortar turba de nuestro tablero es decir que vean la diferencia en esta otra casilla de arriba nosotros vamos a tomar estas fichas del suministro general pero en este caso no las vamos a tomar del suministro general sino que las vamos a tomar de nuestro propio tablero si aquí vamos a cortar una ficha de turba por cada una de las herramientas que tengamos si lo que hacemos es retirar tomar de estos cubos a nuestra almacén personal y los vamos retirando recuerden que si pueden ver acá estas losetas nos dan puntos negativos al final de la partida entonces nos conviene eliminarlas del tablero es decir primero los pantanos debería llevarlos a su pantano seco aquí se van a colocar fichas de turba luego debo retirar esas fichas de turba para automáticamente cuando se acaban las fichas de turba de esa loseta se retira esta loseta y ya no tengo esos puntos negativos mi objetivo es eliminar esas losetas y para ello tengo que quitar esas turbas además de eso esas fichas de turba son recursos que me van a servir a mí para el resto del juego continuamos entonces aquí tenemos aquí recibimos dos granos una oveja y aquí como tiene la diagonal elegimos o una vaca o un caballo aquí elegimos recibimos una vaca o una oveja y adicionalmente o alternativamente podemos por cada herramienta fíjense que esta herramienta está dividida en dos el mismo medidor me da dos herramientas diferentes en la parte de arriba la utilizaremos aquí en esta casilla que me dice que por cada par de palas vamos a construir un dique construir un dique es no es que vamos a colocar nuevos diques acá sino que vamos a desplazar los diques de más abajo de nuestro tablero a la parte superior así que los vamos a ir moviendo de esta manera eso se los voy a aplicar más adelante con más detalle pero eso es lo que nos indica esa acción por cada herramienta que tengamos acá arriba luego aquí nos indica que por cada herramienta de las de abajo vamos a recibir una arcilla esta casilla nos permite retirar cortar una turba de nuestro tablero recibir un animal a nuestra elección recibir una madera y una arcilla acá aumentar nuestras pieles dos de nuestras pieles recibir una ficha de madera o arcilla y un tablón o un ladrillo luego acá nos permite adquirir este vehículo que es el que nos permite arar la tierra si nos permite obtener uno de esos vehículos ese vehículo en particular no cualquiera ese vehículo y alternativamente o adicional arar una tierra es decir colocar por cada por cada vehículo de ese que tengamos por cada vehículo de este que tengamos disponible podemos convertir una de nuestras parcelas disponibles en nuestro tablero en un campo de grano o de lino el que nosotros queramos elegimos por cada uno de esos vehículos que tengamos de este lado nos indica que por cada una de estas herramientas podemos convertir una arcilla que tengamos en tres comidas y una turba del suministro aquí fíjense que aquí está el símbolo este me está indicando que tiene un coste para poder llevar a cabo la acción me indica que yo pagando esto puedo recibir esta loseta o un edificio de los que están indicados aquí al lado izquierdo entonces la loseta me la está indicando específicamente que es esta y la vamos a colocar en una parcela disponible de nuestro tablero luego acá tenemos que por cada una de estas herramientas vamos a recibir a subir nuestro medidor de granos vamos a recibir una turba no este disculpen más bien es cambiar voy a cambiar una un grano más una turba y lo voy a transformar en seis comidas en nuestro medidor de recursos cuando les aparezcan estos paréntesis en cualquiera de las acciones indica que sólo sólo si no dispongo del recurso que está arriba puedo utilizar el segundo el recurso que está indicado entre los paréntesis pero sólo si no tengo del de arriba o no tengo suficiente es decir que en este caso si los granos ya se me acaban yo puedo usar en reemplazo lino pero no es que puedo elegirlo sino que sólo si el de arriba no lo tengo así que cambio un grano y una turba por seis comidas y lo puedo hacer tantas veces como herramientas tenga y o me lo permita la cantidad de recursos que tenga aquí voy a recibir una madera por cada una de las herramientas aquí pagando una comida recuerden que si no tengo comida podría utilizar los granos recibiría cuatro maderas o construyo un edificio edificio de los que está a este lado del tablero aquí el master la casilla es igual para ambos lados lo que me indica es que por cada una de estas herramientas yo puedo mejorar las herramientas que están aquí arriba un nivel es importante que si aquí tengo aquí tengo por ejemplo aquí puedo subir como tengo dos puedo subir dos niveles a las que están arriba pero no es que voy a subir dos de la misma herramienta yo no puedo subir aquí esta dos veces ¿no? sino que puedo subir un nivel a dos diferentes las que yo quiera pero diferentes pagando el coste que está indicado allí siempre recuerden eso adicionalmente aquí tenemos aquí puedo construir un edificio de lo que está aquí en el tablero o pagando esto pagando dos arcillas y un grano en mi nivel de recursos recibo un establo vean aquí está el establo luego aquí construyo un edificio aquí esto lo que me indica es para mejorar un edificio hay ciertas losetas de edificio fíjense acá que tienen ese ese símbolo eso lo que me indica es que yo puedo de las que tengo disponible mi tablero que tengan ese símbolo yo puedo llevarlo a su reverso voltearlo y obviamente esos edificios me van a dar más me pueden dar más puntos de victoria o su beneficio dentro de él puede ser mejor va a ser mejor de hecho igual pasa con los vehículos si ustedes se dan cuenta vean los vehículos también tienen ese símbolo podría voltear la ficha del vehículo usando esta casilla acá pagando dos de comida podría comprar un vehículo a mi elección o imitar la acción imitar lo que quiere decir es que yo podría llevar a cabo una acción en la que ya hay un trabajador colocado no les había comentado pero cada una de estas acciones se puede llevar una sola vez se puede llevar a cabo una sola vez durante el turno así que si ya hay una ficha de trabajador ya nadie más se puede colocar en ella solo con esta acción de imitar pudiera colocar una ficha de trabajador en un espacio en la que ya hay un trabajador solo si utilizo la acción de imitar luego tenemos por acá en esta acción recibimos un vehículo y o un bote si podemos recibir un vehículo y el bote o solo el bote o solo un vehículo y listo algo que no les comenté pero cada vez que decidimos recibir un vehículo debemos pagar el coste del vehículo como podemos ver allí igual el mismo símbolo que está en el tablero general en algunas casillas me indica el coste que debo pagar para poder recibir ese vehículo acá me indica que voy a mejorar una loseta de edificio además de eso voy a mover uno de los diques acá tengo dos tengo a elegir entre dos acciones la de arriba pagando dos ladrillos puedo mejorar un el establo fíjense que aquí este establo lo puedo lo puedo transformar es decir no es que se voltea sino que si yo tengo un establo yo puedo cambiarlo por este lo cambio automáticamente como me lo está indicando acá o pudiera con esta otra otra acción simplemente construir uno de este de este establo las parcelas disponibles que tengo esta es la misma acción que esta otra y ya con eso pues tenemos todo el grupo de acciones que podemos llevar a cabo en la fase de trabajo en la fase de trabajo adicionalmente pudiéramos hacer tres opciones adicionales que las podemos hacer en cualquier momento no nos consume el turno y las podemos hacer hasta el final de la fase sin ningún inconveniente que es una es mover nuestros animales en nuestro tablero yo puedo cambiar de posición a nuestros animales siempre que cumpla con las condiciones para la colocación de animales que ya las vamos a ver más adelante adicional a eso puedo no les he comentado pero los los vehículos se ubican en nuestro granero en los espacios disponibles en el granero de almacenamiento aquí están los cuatro espacios pequeños y tenemos aquí tres espacios grandes nosotros los vamos colocando allí dentro pero bueno la idea es que una de las opciones que tenemos en nuestra fase de trabajo es que podemos rellenar estos estos vehículos con recursos y con destinos que eso lo vamos a ver más adelante pero eso también lo podemos hacer en cualquier momento sin que nos consuma el turno la última opción disponible es que si tenemos un bote al menos un bote de de turba disponible podemos usar la acción que me indica ahí la loseta del bote que es cambiar una un cubo de turba por uno de estos cinco recursos bien sea comida lino piel grano o lana o lana lo modificamos el medidor acá canjeando los cubos de turba todas esas opciones aparte de las acciones que están en nuestro tablero con nuestro cuatro trabajadores disponibles son es todo lo que vamos a poder realizar en la fase de trabajo por último viene la fase de inventario que es al final del primer del primer turno que está en el otoño o en la final del segundo turno del año que sería primavera allí el primer paso que hacemos es vaciar los vehículos entonces el vaciar los vehículos los recursos que procesamos los colocamos en nuestro espacio de de recursos disponibles es decir eso ya los tendremos disponibles en esta fase y las fichas de destino de viaje se colocan volteadas en este marcador este es el marcador de experiencia de viaje entonces estas losetas las vamos a colocar desde abajo hacia arriba y se van rellenando si vamos tomando estas losetas en cualquier orden pero ya que las vamos obteniendo y vamos calzando una ficha con otra una loseta con otra de forma que se va haciendo un camino acá y el primer la primera estrella de puntos que esté marcada en el tablero esa va a ser la cantidad de puntos victoria que va a recibir al final por este por este medidor de viaje que va a ir subiendo a medida que avanzamos en la partida depende de la mitad del año en que estemos se van a realizar unas acciones adicionales en esta fase en el caso de otoño son estas que están acá arriba y en el caso de primavera estas otras en el caso de otoño y siguiendo el orden que están de arriba hacia abajo la primera acción que me indica acá es que yo voy a recibir depende de la cantidad de ovejas y vacas que tenga voy a recibir una cantidad de comida es decir aquí en este caso si tengo dos dos ovejas voy a recibir una comida si tengo cinco voy a recibir dos tengo ocho voy a recibir tres comidas igualmente con las vacas tengo una recibo uno si tengo tres vacas recibo dos comidas si tengo cinco vacas recibo tres comidas esto es acumulativo primero uso el de arriba y después el de abajo acá voy a a tomar los productos de la cosecha si por cada por cada campo que tenga si es de grano recibo uno de grano si es de lino recibo uno de lino y si es los bosques por cada bosque recibo una madera por último debo pagar coste de manutención de la granja entonces debo pagar tres comidas y en caso de que no tenga comida o alguna de las comidas no las pueda pagar porque no tengo puedo gastar a su vez granos y si no tengo granos algún animal lo descarto el tipo que sea pero en este orden primero se gasta comida prioridad comida es decir no puedo elegir si no tengo comida grano y si no tengo grano animales y adicional a eso dos cubos de turba igualmente si no tengo la turba puedo gastar tronco en el caso de que no pueda cumplir con con estas con este coste yo debo tomar una ficha de puntos negativos que me quitará puntos al final de la partida luego luego tenemos en la temporada de primavera las acciones que vamos a realizar van a ser la reproducción de los animales que por cada pareja de animales que tengan los establos solo los establos como pueden ver aquí me va a dar un animal de ese tipo adicional que lo voy a colocar en ese mismo establo tengo que tener espacio porque si no tengo espacio lo pierdo no gozaría de ese privilegio entonces por cada pareja del mismo animal produciría otro en establos únicamente en parques y en animales que están en las afueras en terreno vacío no se toman en cuenta luego adicional a eso aquí voy a producir lana así depende de la cantidad de ovejas que tenga si tengo una oveja uno de lana cuatro ovejas dos de lana y seis ovejas tres de lana en esa conversión y aquí me contarían también los animales las ovejas que se hayan producido en esta primera acción adicionalmente pago mi coste de manutención que sería pago tres comidas si no tengo comida lo puedo reemplazar por por granos y si no tengo granos por animales se recibe una ficha de puntos negativos por cada recurso que no pueda pagar en esta fase por cada uno que no pueda pagar recibo una ficha y ya con esto culminaría el turno pasando la ficha de marcador de turno al siguiente turno para iniciar la primera fase del siguiente que es la fase de preparaciones en cualquier momento que necesitemos agotar gastar un recurso de madera o arcilla para costear la compra de un edificio o la mejora de las herramientas lo que sea yo puedo a su vez utilizar su material procesado para pagar si de repente me piden que use madera y no tengo madera sino que tengo talones de madera obviamente este es un recurso más valioso pero tengo la opción de hacerlo igualmente con el caso de la arcilla si no tengo arcilla disponible pero si tengo ladrillos puedo usar los ladrillos en vez de la arcilla no al contrario si me piden ladrillos o tablones de madera tengo que usar ajuro ladrillos o tablones de madera no puedo utilizar su materia prima para eso algunas condiciones se aplican a la hora de colocar elementos en nuestro tablero de juego por ejemplo en el caso de los animales podemos colocar en las en los espacios de tierra vacíos podemos colocar dos animales del mismo tipo podemos colocar animales uno por por vique depende de de los establos que tengamos así también va a ser la cantidad de animales y el tipo animal que vamos a colocar por ejemplo en este establo que tiene dibujado allí tres tres animales podemos colocar tres animales del mismo tipo cualquiera y en el caso del doble establo como ven ahí el dibujo está dividido en la mitad así que podemos colocar tres animales de un tipo y tres animales de otro y en el establo grande que ven ahí que no está dividido simplemente tiene seis figuras de animales podemos colocar seis animales del mismo tipo y en el caso del parque en el parque se puede colocar dos animales diferentes dentro de ese pequeño establo en el parque adicional a eso en el granero de almacenamiento en cualquier momento podemos estar llenos de los vehículos y de las piezas de equipo yo puedo en cualquier momento decidir descartar uno de ellos para desocupar espacio pero no el descartarlo no conlleva a que yo reciba algún recurso o el que yo sustituya ese vehículo por otro simplemente lo pierdo otro detalle es que a la hora de querer ampliar el espacio de juego que voy a tener disponible en mi tablero de hogar yo por ejemplo estas estos estos espacios de terreno no están disponibles a mi hasta que no cerque esto con los diques si para yo poderlos tener disponibles tengo que tener el dique completamente colocado por ejemplo lo que hacemos aquí si utilizamos una acción de dique es mover uno de los diques que está en la parte de abajo a la parte de arriba de tal manera de que me cierre siempre tiene que estar mi terreno tiene que estar cerrado por los disques en este caso al cerrar este de arriba ya automáticamente estaría abriendo estos tres espacios de terreno luego si vuelvo a usar acciones de disque tendría que colocar mover estos que son los que están más abajo arriba sin poder utilizar estos tres todavía hasta que no mueva el tercero ahí ya como estoy cerrando una nueva fila de terreno ya tendría disponible y así voy subiendo fíjense que como pueden ver acá me da puntos negativos al final de la partida si no tenemos el dique colocado en la última fila del terreno el objetivo es llegar a tener el dique allí y de esta manera tener todas las losetas todos los espacios de terreno abiertos en nuestro tablero de juego si realizamos una acción de colocar un un edificio elegimos entre todos los edificios que hay en nuestro tablero principal uno de los edificios pero debemos tomar en cuenta que debemos pagar su coste cada una de las secciones de edificio nos indica el coste asociado aquí por ejemplo debemos pagar uno de estos cuatro recursos más uno de granos para recibir uno de estos edificios igualmente aquí me indica el coste de estas el coste de este fíjense que en este caso cada uno de ellos tiene un coste individual en este caso este edificio en particular debería gastar pagar un talón de madera y elegir entre estos dos cuando está la diagonal elegimos y así en cada uno estos también tienen su coste estos tres tienen este coste estos tres tienen este otro coste según el efecto de estos edificios podemos conseguir dos tipos de edificios están los que me dan un efecto que puedo realizar en cualquier momento en el juego es decir cuando ya yo los tenga adquiridos puedo hacer su efecto cuando desee y la cantidad que desee por ejemplo esto solo me lo va a indicar aquellos edificios que tienen este reloj los edificios que tienen ese reloj yo puedo usar la acción que indica ahí adentro pagando el coste en este caso tengo que pagar un coste si me indica que tengo que canjear un recurso por otro lo puedo usar la cantidad de veces que desee si tengo el edificio ahora los que no tengan el reloj se hacen inmediatamente en el momento que recibo que adquiero el edificio si yo adquiero este edificio me está diciendo que yo puedo cambiar cualquiera de estas tres de estos tres entre equipos piezas de equipo o vehículos los puedo cambiar cualquier número de ellos por el equipo de arado o en este caso este en el mismo momento que yo reciba este edificio puedo cambiar dos granos y dos lino por ocho comidas pero eso es una sola vez todos estos son una única vez justo en el momento que yo adquiero el edificio uso su efecto y ya no lo puedo utilizar más cambio que los que tengan el reloj puedo usarlo la cantidad de veces que yo desee durante todo el juego por ejemplo esta acción en particular este beneficio en particular lo que me indica es que yo puedo colocar en los espacios únicos de los vehículos de cualquier vehículo puedo colocar una un cubo de turba del suministro general no de los que yo tengo disponibles sino del suministro general cuando me toque vaciar los vehículos pues recibo ese recurso lo que me indica este en particular de todas maneras cada uno de los efectos de cada uno de estos edificios está indicado en el manual por si en algún momento tienen alguna duda pueden dirigirse allí y les da los detalles al respecto no olviden que los edificios que construyamos los debemos colocar en una parcela de terreno disponible en nuestro tablero de hogar en nuestro granero de almacenamiento podremos colocar lo que son los vehículos y las piezas de equipo hay vehículos que son pequeños y vehículos grandes como pueden ver tenemos tres espacios para vehículos grandes y cuatro espacios para vehículos pequeños vehículos o piezas de equipo las piezas de equipo también son pequeñas y este espacio que está acá abajo de los espacios grandes puede ser sustituido o puede ser utilizado para colocar en él en vez de un vehículo grande podemos colocar en él una pieza de equipo si lo deseamos es decir les explico las piezas de equipo son estas dos no son considerados vehículos que es el bote de turba y el el equipo de arado esos dos son piezas de equipo eso se puede utilizar colocar en estos cuatro espacios o en este espacio grande ok como le indica aquí la casilla ahora los vehículos grandes solo se colocan en estos espacios espacios grandes entonces pendiente con esto ahora que vamos a hacer para que vamos a utilizar nosotros los vehículos pero en el caso de las piezas de equipo ya habíamos comentado que se hace con el bote de con el bote de turba que se usa la acción esta que está acá en cualquier momento en la fase de trabajo pero en el caso del equipo de arado es que hay acciones en el tablo principal que también les comentamos que con esta pieza de equipo de arado podemos arar la tierra y colocar los setas de campo pero en el caso de los vehículos los vehículos lo que me permiten es hacer dos cosas una es procesar los recursos que tengo en recursos de mejor o transformar mis recursos básicos en recursos procesados por así decirlo como por ejemplo lo que es la madera la madera la arcilla lo que es la si yo tengo aquí voy a hacerles varios ejemplos mis fichas de cuero tela de lana tela de lino todos estos son recursos básicos y los podemos procesar llevándolos cargándolos en los vehículos entonces si colocamos fichas de recursos automáticamente esas fichas se colocan en su inverso en su reverso para indicar que se han transformado en su recurso en el recurso procesado que no la podemos obtener sino hasta la siguiente fase entonces pero así se utiliza igual pasa con estos con estos otros recursos tienen que entrar en el que para eso hay unas condiciones que ya les voy a indicar cómo cómo se aplica pero yo coloco la ficha allí y enseguida la volteo en su lado procesado así pasa con todas las fichas de recursos básicos aquí les puse unos ejemplos no es que esto pudiera colocarlos aquí si no tengo espacio no puedo solamente lo estoy colocando porque les voy a dar algunos ejemplos las condiciones que les indicaba a las que les mencionaba corresponde si ustedes se dan cuenta aquí hay espacios que son de un solo espacio espacios únicos espacios dobles como pueden ver esto es un espacio doble entonces en el caso hay ciertas limitaciones yo puedo colocar una ficha de dos espacios en un espacio doble no puedo esto no se puede no puedo mezclar un espacio doble y uno único así dejando el espacio doble a medias esto no se puede lo que si se puede es combinar un espacio doble con un espacio único si yo puedo colocar esto así esto si se puede pero no puedo dejar un espacio doble a medias tengo que usarlo por completo otro detalle importante es que en el vehículo de dos espacios está por acá el vagón este el vagón de dos espacios no puedo colocar una ficha de dos de dos espacios fíjense que no entra pero si puedo colocar tanto en esta y en esta otra puedo colocar fichas de un espacio pero invertidas como pueden ver acá tienen que que tienen que ajustarse bien para que para que valga para que sirva ves aquí pudiera colocar dos fichas invertidas entonces en este vehículo pequeño solamente puedo colocar fichas únicas invertidas no puedo colocar fichas dobles adicional a eso las fichas grandes hay unas fichas grandes bueno esas las vamos a ver enseguida a continuación entonces en los vehículos puedo colocar tanto fichas de material de recursos para procesarlos o puedo también que no les comenté colocar lo que son destinos los destinos de viaje que ya les voy a decir como para que nos sirve los destinos de viaje también tienen que ser ubicados de tal manera que entren en el espacio del vehículo si este lo pudiera colocar acá en este caso pudiera utilizar el espacio único y el doble siempre que quepa ok en este caso también puedo meter este acá el espacio este destino que es más grande solamente entraría en los vehículos grandes de cuatro espacios o con combinación de espacios listo y de esa manera ahora como se utilizan bueno también puede haber una combinación entre los espacios entre las fichas las losetas de destino y las losetas de de recursos si yo pudiera tener de repente este recurso acá lo volteamos y tomamos uno de los destinos pequeños y los colocamos acá es decir puedo tener una combinación igual puedo tener combinación de recursos puedo llenar el vehículo sin problema con tal de que de que entre en el espacio ok eso se puede claro lo lógico sería siempre mantener los vehículos llenos para aprovecharlo por completo ok para que no funcionan entonces las losetas de destino las losetas de destino en el momento que las colocamos en nuestros vehículos tenemos la opción de llevar a cabo lo que indica dentro de la loseta aquí me indica que en todas ellas yo voy a recibir voy a canjear materiales recursos por comidas yo debo realizar al menos una de esas opciones al menos una para poder colocarla sobre el vehículo entonces puedo dar una o más puedo realizar todas las que yo quiera pero por lo menos tengo que tener una entonces aquí me indica que material que recursos debo yo entregar para recibir en este caso por ejemplo un talón de madera me da 5 comidas o 2 2 animales a mi elección 9 comidas o una ficha de cada una de estas como pueden ver acá por 12 comidas o las 3 procesadas por 30 comidas tengo que llevar a cabo al menos una en el momento que la coloco en el vehículo y aquí en este caso en particular me está indicando que pudiera eliminar una de las de las losetas de pantano de mi tablero también ok entonces así cada una de ellas tiene sus opciones en este caso por ejemplo esta me indica que remuevo uno de mis campos de mi tablero y recibo una comida estas opciones se pueden hacer solo una sola vez decirnos que puedo elegir esta varias veces elegir eliminar varios campos no un solo campo un solo campo por este y ya se acabó igual con todo el resto de opciones aquí también por ejemplo esta cambio un equipo de arado por 8 comidas lo descarto lo saco de mi juego de mi tablero de granero y gano las 8 comidas aquí canjearía mis cubos de turba un cubo de turba por 2 comidas y ya solamente uno y pues por supuesto no se nos olvide que en los casos de los recursos circulares lo que hacen es modificarme tengo que hacer la modificación aquí en el medidor inmediatamente para poder llevar a cabo esa opción no olviden que todas estas fichas que quedan sobre los vehículos no pueden ser retiradas sino hasta la siguiente fase la fase de inventario recuerden que para procesar la arcilla debo pagar el coste que indica la ficha si yo lo coloco aquí en el vehículo ella la la volteo inmediatamente pero antes de eso debo pagar una turba una ficha de turba para poder colocarla en su lado procesado cuando acaba el último turno de juego se lleva a cabo el conteo de los puntos de victoria para ver quien resulta vencedor para eso primero contamos los puntos de las fichas de recursos con las que contamos en ese último turno que aquí lo pueden ver en la propia ficha que indica la cantidad de puntos de victoria que recibiríamos luego tomamos en cuenta los vehículos y piezas de equipo que tenemos disponible en nuestro granero que también en cada una de esas fichas nos indica su coste su valor en puntos de victoria y fíjense que acá dado caso que yo no haya rellenado el espacio de vehículo grande tengo que tener por lo menos un vehículo grande para tapar ese espacio y no perder esos tres puntos de victoria que me indica allí adicional a eso en nuestro tablero de hogar depende de nuestro medidor de recursos por cada medidor de estos que tenga en los espacios indicados con puntos de victoria recibiré por cada uno de ellos esa cantidad de puntos también contamos los edificios que tenemos disponible y las losetas de terreno por ejemplo estas losetas me dan puntos negativos y los edificios también me dan aquí puntos adicional a eso tomamos el medidor de experiencia de viaje que hasta donde yo haya llegado el medidor recibo la primera estrella impresa en ese tablero en este caso tres por ejemplo luego tenemos hay unos puntos que voy a recibir por la cantidad de animales que posea el juego te obliga en cierta manera que trates de tener un balance entre los tipos entre la cantidad de animales de cada uno de los tipos por ejemplo en este caso en este ejemplo si yo tengo dos vacas tres caballos y una oveja yo puntúo solamente por los dos tipos de animal que tenga menos por ejemplo el que tengo menos de los tres es la oveja es uno yo recibo dos puntos por cada pieza de ese animal en este caso recibiría dos puntos por ella el segundo animal que tengo menos sería el siguiente sería la vaca que tengo dos por cada una de esas miniaturas voy a recibir un punto el que recibiría dos puntos y dos puntos de la oveja son cuatro por el que más tengo no recibo nada entonces para tener así cierto debo tener cierto balance de la cantidad de animales de cada tipo adicional a esto si hay algún espacio dediques aquí al final que no he colocado diques me va a dar puntos negativos que también deberé tomar en cuenta y todos los puntos las fichas de puntos negativos que haya recibido por no poder pagar la manutención al final de cada uno de los turnos también lo tomaría en cuenta también sumamos los puntos de victoria marcados en el tablero general por motivo de la cantidad de herramientas que posea de las que están impresas aquí en el tablero toda esa esa suma me va a dar los puntos totales y comparamos el de uno con el otro jugador de quien ganó en el caso de empate quien tenga la ficha de jugador inicial para un turno hipotético adicional que no se va a jugar ese sería el que ganaría hasta aquí culminamos las reglas de este juego por ahí les tengo algunas sorpresas algunos juegos especiales que colocaré en mi canal así que no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita darle me gusta si les ha gustado el video y escriben en los comentarios cualquier duda que tengan al respecto cualquier sugerencia lo que sea y bueno hasta la próxima que les vaya bien